Story time de mi primer día en España, déjenles cuento todo lo que me pasó. Anoche me acosté como a las 2 de la mañana, me levanté a las 8, entonces dije, ah ya, ya pude con el horario, porque pues me dormí más o menos tarde, pero me levanté una buena hora, dije, muy bien, que chido, no me lo esperaba, yo pensé que no iba a dormir en toda la noche. Y luego me metí a bañar, pero en la tina, la llené de agua y me puse a ver videos adentro de la tina, para relajarme. Error, pero ahorita les cuento esa parte de la historia. Dejen paso a lo siguiente. Y luego me salí de bañar, puse mi teléfono a cargar, y luego me fui para abajo a almorzar, estaba yo cotorriendo ahí con todo el mundo, echándome un cafecito, un juguito de naranja, bien a gusto, yo bien a gusto, que andaba feliz. Y pues ya, acabé de almorzar, me subí para arriba, tenemos que me bajar para abajo, y luego me puse a cambiarme porque yo iba a turistear, a grabar los videos bien chidos, mi teléfono seguía cargando, después lo desconecté, y vi que empezó como a flachar. Ya, la madre, ¿qué pasó? Ya me lo quemó ese adaptador que traje, déjese, los enseño. Si nunca has viajado a Europa y no sabes, déjate platico, para que no te pase igual que a mí. Ocupas un adaptador, porque aquí los enchufes de la luz tienen así los palitos así como redonditos, entonces de aquí conectas tus cosas y ya sirven así normales. Pero, otros productos que ocupan más luz, como secadora del pelo, plancha, tenazas y todas esas cosas, no aguanta esta cosa, las quema. Entonces, yo dije, ¡ay no! Ya se me quemó mi teléfono. ¡No sirve, no sirve! De pronto, ya no prendió el teléfono. ¡Ay! Se me fue la sangre de los pies. Dije, Carla, pues ¿qué vas a hacer sin teléfono, verdad? Entonces, me cambié, agarré mis cosas, agarré un Uber y dije, voy a ir a ver qué tiene este teléfono. De que lo arreglo, lo arreglo. Pero iba firme que esta cosa había quemado mi teléfono y que no había sido... Ahí voy a esa parte. Llegué a la tienda y me dice el muchacho, este teléfono no sirve porque está mojado. ¡Sí! ¡Mojado! ¿Mojado? ¿Cómo va a estar mojado? ¡Jamás! ¿Cómo yo lo voy a andar mojando, mijo? ¿A qué horas? Pues cuando estaba en la tina, se me mojó poquito. Nomás no me acordaba, no me acordaba. Y aparte, pues fue muy poquito, como eso lo iba a fregar. Y me dijeron, pues sí, sí está mojado. Y lo más seguro, que no tiene arreglo. ¡Ay! Se me enfarte más. Dije, no, 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 no. Se me acaba de quebrar uno en Wichita, Kansas. No sé si vieron mis historias en Instagram, que se me cayó y se me destrozó todo. Un teléfono que acababa de comprar nuevecito. Entonces, pues... ¡Ay, no sé! No, 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 no. Y es donde te empiezas a preguntar. Pues si tienes más teléfonos allá, ¿por qué no te tajiste uno extra? ¿Por qué me metí a bañar con él? Él hubiera, no existe, ¿verdad? Entonces dije, ya, ya. Lo bueno es que... Nos fuimos dos horas a turistear, porque no nos podían decir que tenía hasta que checaran el teléfono para ver si tenía arreglo o no. Y sí tuvo. Sí tuvo, pero hijo de su madre, carísimo, carísimo, mucho dinero. Entonces, en eso se me fue todo el día hasta las cinco de la tarde. Llegué a la casa porque me iba a cambiar. Dije, no, ahora sí ya. Ya voy a ir, ya voy a hacer lo que iba a hacer. Y que me quedé dormida. Bien dormida. Yo no sé en qué momento me quedé dormida. Hasta las nueve de la noche, que son ahorita. Entonces, pues así fue mi primer día. La verdad, me la pasé muy chido. Casi no me estresé. Me encantó. Pero les tenía que platicar. Y ya... Pues ya no sé qué voy a hacer porque ya no tengo sueño. Eso significa que toda la noche no voy a dormir nada. ¡Uh! Qué día tan chido. Con mi teléfono nuevo. Digo, mi pantalla, porque me lo cobraron como si fuera nuevo. ¡Bye! Buenas noches.